Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles con ustedes, Iván Zavala desde Las Vegas, Nevada, en esta cobertura especial de la velada de Saúl Canelo Álvarez y Yenadi Golovkin. La segunda pelea entre ambos pugilistas tan esperada, recordar que el año pasado, el día 15 de septiembre, precisamente, este choque tan esperado finalizó en empate. Ahora ya está todo listo para este combate, ambos pugilistas se presentaron ante el público, estuvieron también en la última conferencia de prensa, cara a cara, previo a este combate. Aquí las impresiones de los protagonistas. No, primero que nada, quiero agradecerles toda la muestra de apoyo, la verdad que estoy muy contento, muy motivado, cada día que entiendo me motivan más y pues para ellos es todo esto, para ellos son estas peleas y para ellos peleo y estoy muy contento y agradecido con toda la gente. Que no se pierdan la pelea, va a ser una pelea muy emocionante, una pelea con mucha emoción y muchos golpes y mucha acción, así que no se la pierdan el sábado. A mí me gusta Canelo antes de 10. Jaime Munguía será otro de los pugiles que estará encabezando esta importante cartelera. Muy bien, la verdad muy emocionado, estar en la pelea más grande de todo el año, más esperada por toda la gente, entonces yo estoy muy emocionado y muy motivado. Vos también uno de los mexicanos más queridos por este evento y vas a tener que llevar la batuta semiestelar, ¿cómo te sentís? Sí, pues es una responsabilidad para mí, no, brindarle un gran espectáculo a toda la gente que va a venir a ver a Canelo, entonces dejarle calientito el rin a Canelo Álvarez. ¿Cómo es a tu rival Brandon Cook? ¿Cómo lo visualizas? Es un rival fuerte, es un rival fuerte que aguanta golpes, pega fuerte, entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. Este 15 de septiembre también estará retornando el tetracampeón mundial nicaragüense Román El Chocolatito González. Estará enfrentando en las 115 libras al mexicano Moisés Fuentes. Una pelea de ribetes importante, sobre todo para el futuro de Román El Chocolatito González. De ganar, se presenta la posibilidad, quizás el próximo año, de aparecer en una cartelera denominada Superfly 4, probablemente frente a Juan Francisco El Gallo Estrada. Sin embargo, el boxeador mexicano también tiene interés en una revancha con Tritzaquet-Zorrumbinsay. De todas maneras, para Román, una verdadera leyenda del boxeo profesional con cuatro títulos en divisiones distintas, será satisfactorio tratar de convencer en esta pelea después de la estrepitosa derrota el año pasado en Carson, California, frente a Rumbinsay. Estamos llegando al final de este reporte especial, no sin antes recordarles que llegamos a ustedes gracias a distribuidora Caldera de Don Juan Caldera, con pollos, huevos y embutidos a precios solidarios en toda Nicaragua. Desde Las Vegas, Nevada, se despide de ustedes Iván Zavala.